Recapitulemos, hace unas semanas subí un vídeo muy cortito Y me dejaron un comentario en el nada especialmente relevante Una broma básicamente Me hizo gracia pero vi que el comentario no estaba disponible Solo podía verlo desde la notificación del creator studio en Android Pensando que el creador lo había borrado Hice una broma del post de la comunidad haciendo referencia a ello Tipo, jaja lo he visto no se que pero lo has borrado Pero en ese momento el creador del comentario Vio que su comentario no estaba Y obviamente no saber que tu comentario ha desaparecido Implica que no has sido tu quien lo ha hecho de pasaparecer Toda esta información fue dada a Youtube el día 22 de abril Y desde entonces esto ha sido la respuesta de Youtube Exacto, Youtube no ha respondido El hombre que van a ver en México se hizo viral Por tener toda la calma del mundo Delante de dos ladrones armados Los sujetos le apuntaron a él y a sus acompañantes Mientras cenaban pero el hombre nunca dejó de comer sus alitas de pollo Con la malo que le quedaba libre Sacó su teléfono y lo sostuvo varios segundos Hasta que ahí bien uno de los delincuentes lo agarró y se marchó Algunos usuarios ahora quieren visitar ese lugar para probar las alitas Porque aparentemente estaban deliciosas Que ni siquiera importó el peligro Con el desliz Mmmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.